Hola mis fantásticas, pues en el video de hoy les voy a compartir esta bolsita dulcero de la princesita Sofía y esta es una petición de mi fantástica Janet Ortega, así que vamos a comenzar y a continuación les muestro los materiales que vamos a estar utilizando para esta manualidad del papel corrugado vamos a tomar un rectángulo de 38 x 15 cm y va a estar dividido en estas medidas de hecho ustedes pueden descargarla en la página de Facebook, ahí la voy a dejar estas medidas son casi iguales a las que hicimos de los dulceros de la bella y la bestia nada más estamos omitiendo algunas porque la otra pues llevaba como una tapita pero esta no se va a cerrar y así es como nos tiene que quedar y ya que lo tenemos vamos a recortar las líneas verticales que miden de altura 5 cm sin pasarnos de la línea horizontal y de la pestaña que mide 1 cm de ancho vamos a recortar esta pequeñita porque no la vamos a usar después con la ayuda de una regla vamos a ir haciendo los dobleces por las líneas que están marcadas por cierto las marqué con lapicero para que ustedes la puedan apreciar pero de preferencia utilicen lápiz para que después puedan borrarlo y no se noten esas líneas ahora voy a utilizar esta perforadora y estos de corazoncitos porque mi perforadora normal la tengo perdida está extraviada pero esta me va a servir perfectamente voy a hacer unos orificios en los laterales que miden 6.5 cm y así es como se tiene que ver recuerden que podemos utilizar su perforadora normal y ahora con silicón voy a pegar las pestañitas de abajo del dulcero y primero voy a pegar las que miden 6.5 cm y recuerden presionar muy bien para que pegue para que se fije bien el cartón con el silicón y después voy a pegar la última pestaña y también la lateral para decorar la cajita tengo estas calcomanías y también este papel de regalo que puede servir para recortar los personajes pero en esta ocasión voy a utilizar esta calcomanía que viene así en un cuadrado bastante bastante grande utilizaré también estas perlitas que venden por metro en color fuchsia y también este listón satinado en color verde voy a cortar el listón de las medidas del frente que serían 12 cm y lo voy a pegar tanto adelante como atrás de la cajita y bueno para sostener este dulcero para que sea como bolsita voy a pasar lo que son las perlitas por el orificio y le voy a dar vuelta como apretarla entre las dos perlitas entonces va a quedar así, esta es una manera pero yo me fui por la otra que ahorita les voy a mostrar este es en caso de que pues no le quieran poner la perlita es como opcional ¿no? porque se puede salir fácil pero a la vez igual queda bien ajustado la otra forma de hacerlo es pegar las perlitas y bueno aquí voy a utilizar el silicón frío y lo voy a tratar de poner bastantito sobre todo en el medio donde van a ir las perlitas y ahora sí voy a pegar las perlitas así como ustedes están viendo como vieron mi perforadora era pequeña por lo que no podía hacer el orificio más abajo pero una perforadora normal pues te da como que más margen así que quedan como que muy a la orillita las perlitas pero si ustedes lo hacen con una normal les va a quedar como más espacio para que ustedes puedan pegar no sé tres o cuatro perlas y que quede como más reforzado como ven pegué este pedacito de listón y me aseguro de que quede bien bien pegado y lo mismo voy a hacer con el otro extremo del dulcero y solamente hay que dejar que seque muy bien porque créanme que sí aguanta el peso de los dulces y ya por último pues no pueden faltar las piedritas acrílicas y voy a poner dos aquí al ladito de la calcomanía y bueno mis tontes y casas pues así es como me quedó este dulcero bolsita es súper fácil y rápido de hacer y sobre todo económico espero que les haya gustado esta manualidad espero que les haya gustado mi video si es así por favor no olviden dejarme su dedito arriba si eres nueva o nuevo por este canal pues no olvides suscribirte y activar las notificaciones si haces esta o alguna de mis otras manualidades pues la puedes compartir por mis redes sociales ya sea en mi Instagram o Facebook recuerda que me encuentran como FantásticaSumo y bueno pues eso ha sido todo por este video nos estamos viendo en el próximo y recuerda haz lo mejor con lo que tienes